En plena rotonda, donde acabamos de comentar precisamente, donde ocurrió otro accidente, gracias a Dios, sin consecuencia en esta oportunidad, es un vehículo de color gris, una llamada Kangoo, que se dirigía desde el sector norte, precisamente, perdón, desde el sector sur hacia el norte, y al llegar a la rotonda pasa de largo, no la ve, golpea contra el guarda ray que está allí, va a parar dentro lo que es el cantero de la rotonda, y en este momento es llevado, trasladado por vehículos de auxilio. Derecho, se nota que no alcanzó absolutamente, ni siquiera para frenar, es una Kangoo, que ha sido llevada en este momento por el auxilio, fue en el momento que estaba en plena niebla, desde el sector sur se dirigía hacia el norte, no vio la rotonda, pasó de largo, y ahí están las consecuencias. Lo que estamos viendo es, de qué manera, arró, digamos así, la Kangoo, esta, que gracias a Dios, no hay ninguna consecuencia, pero bueno, todo esto se debe a la niebla, y como decía hace un rato, de Gardosazo, seguramente a través de la gran velocidad, porque se nota que ha venido derecho, derecho venía desde el sector sur, ni, no se nota ninguna frenada, subió el cantero, y fue a parar a la mitad del cantero, bueno, en este momento es llevado por el auxilio hacia Vicuña Máquena. Gracias.